Jajajaj... No. A ver, a ver, voy a seguir este, no. No, esto me da bloqueo, ah sí me da, sí me da. No te rompes la piedra, dice WTF? Mira ese Campero verde. ¡SAL DE MI CAMINO INFELIZ! ¡SAL, SALE, SALE, SALE! Todos al verde, peón, al verde, al verde. ¡Estamos todos aquí en el verde! ¡No se peleen entre ustedes! ¡Deja que matemos al verde! ¡P*** pobre verde, weón! ¡Ahora el azul, el azul, el azul! ¿Dónde está? ¿Qué es? Amarillo. Vale, amarillo, amarillo. Vale, bajé mucho de vida, eh. He quedado en posición 13, 12... Vale, vale, vale. Salte azulito infeliz. Inferior es inferior. Voy a matar al del azul y ya se fregaron ya. Digo, al del verde. ¡Estamos protegiendo, weón! ¡Qué sad, subí! ¡Estamos los cuatro protegiendo y los maté, weón! Pobrecito, weón. ¡Más sad, weón! Así como el amarillo. ¡No, mi weón tiene poca vida! ¡Weón, defiendo, defiendo, defiendo! No, no, no. No tenemos que hacer... No tenemos que perder. Vamos al azul, vamos al azul, vamos al azul. ¡No, dice el sucriptor! ¡Ay, lo maté sin querer! ¡Lo maté! ¡No, le queda cuatro, tres por ciento! ¡Le queda menos que el otro mío, weón, weón, weón! ¡Weón, ahora sí, somos el rojo que tenemos! Vamos a defender a puño y a capa. No, como es capa y espada. A puño y a capa. Vale, todos están, obviamente, subterráneos. Solo te falta un bloque para que... Todos están subterráneos, chicos. Todos están subterráneos. Vamos a estar por aquí. Está por aquí, aquí. Vale, para que no vengan y vamos a ir bajando. Así que podemos por aquí, por ejemplo. Vamos a ver. ¿Hay gente aquí? Gente aquí, gente aquí, gente aquí, gente aquí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Caño, caño, caño, caño en verde, caño en verde! ¡Caño en verde, caño en verde, caño en verde! ¡Matamos, matamos, matamos! ¡Matamos, matamos, matamos, matamos rojo! ¡Bien, bien, bien! Faltan dos azules y un amarillo. No sé dónde están, eh. Pero deben estar abajo. Todos... ¡Jajaja! Me he visto defensa que tenemos. Impenetrable este huevón. Voy a ponerlo por si acaso esto, eh. Defensa impenetrable. Tenemos, defensa impenetrable. Vale, a ver si por acá hay algo. Aquí están los amarillos. En subterráneo, no. Igual el mapa se va cerrando, creo, eh. Es como un área que se va achicando. Dismatch. Ahí va la Dismatch. Ahora... Ahora somos vulnerables igual que yo. Ahora sí van a salir, creo. Ahora considero que sí pueden salir. ¿Qué es esto? Sé que había algo aquí. Vale, vale. Estaba cerrando el mapa. Hay cuidado. Cuidado con ponerse en el borde porque... Uy, uy, ¿qué pasó? ¡Están arriba! ¡Están arriba! ¡Están arriba! ¡Aquí hay uno! ¡Caí hay uno, Mario! ¡Caí hay uno, Mario! ¡Mátalo, mate! ¡Es infeliz! ¡Vamos! ¡Era el último, weón! ¡Era el último, weón! ¡Qué simple, weón! ¡Este juego es mi primera vez que lo juego y ganeo! ¡Es cosa de pros, weón, chicos! ¡Cosa de pros! Vale, la... Vale, chicos. Vamos a tener que matar, no. Vamos a matar. Hay que hacer un chico tranquilo. Tendré que asesinar, no. Vamos a matar. 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 Ah, hay tres golpes, vale, 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 vale Está bien, está bien, está bien Se puede, así se puede Pero cuando no vengan a mi isla Ven que vienen por abajo, estos infelices ¡Se pasaron, huevón, no, no! ¡No, huevón! Muy bien, muy bien, muy bien Estamos defendiendo, estamos defendiendo, muy bien ¡Ah! Dos golpes, hueón 10% más, digo, menos Está quedando, está quedando en rojo, creo ¡Mate, este infelino merece vivir! ¡No se muere, huevón! ¿Cómo no se muere? ¡What the fuck! Estamos juntos contra él, no se muere ¡Al azul, al azul! ¡Ven, al azul, huevón! ¡Ay, me mataron, huevón! El azul tiene más vida que nosotros, pero no es posible ¿Cómo van a tener más vida que nosotros el azul? ¡Ay! ¡No, huevón, no mata a nadie! ¡Tama! En el azul y yo estamos iguales Entonces, pasaron de la línea ¿Cómo no quieren? Si quieren igualarme Es imposible igualarme a mí ¡No, azul! ¡Mátalo, huevón! Sabía que esto lo iba a dar para mal Tendré que hacerlo a mi modo A mi manera Tendré que matar Tendré que hacerlo ¡Ay, por eso no se queda Esto del azul Estoy diciendo para matar al azul Entre todos, niñitos Y no quisieron Vale, queda un porciento Aquí hay un rojo Vale ¡Muero infeliz! Vale ¡Ay, qué susto, huevón! No lo vi ¡Qué trauma este huevón! Aunque vamos hoy Contra un azul y un... Dale, dale Pongamos juntos Un azul y un verde Contra tú y... Contra tú y yo Contra yo y tú Y tú y yo Y yo y tú Y yo y tú Y tú y yo Y yo y tú Acá están los verdes Acá está el azul está en su isla El azul está en su isla ¡Eh, eh, eh! ¡No, este es el verde! ¡Vuelve, este es el verde! ¡Mata, mata, mata! ¡Se puede va! ¡Mata, mata, mata! ¡Mata! ¡Oh, ganamos! Solamente quedaba este GG Es Es, 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 es Es Difícil Si quieres comprar algo en la tienda Puedes usar el código Daric28 De esta manera No solamente me ayudas a mí Sino también a este gatito ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? ¡Aplausos en la tienda! ¡Aplausos en la tienda!